Música 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 Soy un buscador, me traigo a tu espalazón, que fingiste a desistir. En la encabezca, en la encabezca, por lo menos te voy a hacer más, que siempre daré la voz yo, a mí me dejó de morir, con tu ser unidad, a pensar que solo es mi dignidad. ¡Aquí de la pique! ¡Aquí de la pique! ¡Aquí de la pique! ¡Aquí de la pique! Somos tres, los que sabemos que vale la pena Somos tres, los que se ponen y uno Recuerda que te vas a ir, busca que te vas a ir Hoy nos ladramos en una de que no queremos volver Somos tres, los que se ponen y dos, dos, tres Amos tres, acumulados bajo la tormenta Somos tres, los que se ponen y dos que se ponen y dos Como que vamos a ir, busca que te vas a ir Y así te vas a ir, busca que te vas a ir Dos por uno más uno de tres Me gustó que a mí me ha ganado más yo te pido ¿Qué te vas a ir, busca que te vas a ir Un mundo de los que vamos a ir, busca que te vas a ir Y así te vas a ir, mira que puedes nosotros Somos tres, los que se ponen y dos, dos Busca que te vas a ir, busca que te vas a ir, busca que te vas a ir Y así te vas a ir, busca que te vas a ir, buscando a mi nombre Y así te vas, busca que te vas a ir, busca que te vas a ir,色 Hoy somos tres, los que sabemos que valen la pena, hoy somos tres, sobrevivimos, con las manos llenas de la melodía, sobrevivimos, con las manos llenas, hoy somos tres, hoy somos tres. Hoy somos tres, hoy somos tres. Hoy somos tres.